Buenas tardes Argentina, aquí estamos en Argentinísima para toda la República Argentina y por Internet para todo el mundo en vivo, haciendo este programa cuyo propósito es siempre dejarle algo a ustedes, algo que justifique la existencia de esta persona que está hablando con ustedes y de cada uno de nosotros, el equipo de producción. ¿Cuál es la justificación? Servir. Teniendo en cuenta siempre esa frase estupenda de Luther King que aquel que no vive para servir no sirve para vivir. Francia, el mundo en estos días vive un acontecimiento doloroso, triste, preocupante para el hombre, pero es importante decir que hay dos miradas, pueden haber tres miradas. Yo voy a leer antes, voy a decir algo, un artículo que firmara en La Nación, Yvonne Bordeload, una profesora, una experta en lengua que hemos conocido cuando hacíamos en Canal 7 Encuentro del Saber. En La Nación intituló este artículo que yo les voy a leer y le voy a pedir al director, dentro de los instantes, ahora no, otra mirada sobre Charlyte Hebdo. Antes permítaseme emitir mi modesta opinión. Claro que nada justifica el matar a otro ser humano. Claro que nos horroriza lo acontecido en Francia con 12 o 13 personas del arte, del humor, del periodismo. Es tremendo, pero atención y traten de no clasificarme para descalificarme o algo que es peor, ubicarme en un lugar que no es tal vez el que corresponde ideológicamente. En Twitter he escrito en arroba romano tv algo que es preocupante. La paz solo es posible, entre otras cosas, dije, en 140 caracteres, si somos capaces de dejar de fabricar armas que no son chocolates, sino que sirven solo para matar. Y que generalmente están en manos de los poderosos y aquellos que nos pisan o pisan a los pueblos. Menos, desde el punto de vista económico, por supuesto, menos importantes. Entonces este artículo en La Nación, entiéndase bien, y entre comillas, llamativamente, hay una mirada de Yvonne Bordelois que yo comparto plenamente. Y comparto tanto esa mirada que quiero hacer aquí en Argentinísima. En Jorge Romano presenta como si fuese radio, pidiéndole al director, que todavía no lo hago, que esté preparado, para que ponga solo en pantalla el artículo y este periodista lo va a leer. Tal vez emita otra opinión a la finalización del mismo. Ahora quiero decir, quisiera decir lo mismo que dice Yvonne Bordelois en el artículo. Quisiera decir que también la paz solo es posible en la medida que todos queramos la paz. Y alguien me ha contestado y me ha dicho en Twitter, bueno, entonces, o sea, que nunca será posible la paz. Yo no creo eso. Me pide la directora hoy, Soledad García Ruano, con un cartel enorme, que hagamos una pausa. No cambie de canal, le va a interesar mucho lo que le voy a leer. Segundo Acueducto del Chaco, Presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado-Esperanza, Río Turbio-Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía, construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Coto, yo te conozco, ahora, conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría, sin dudar. Hotel Americano, la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso, es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. Portantino, creadores de asientos ergonómicos, provee las banquetas y sillas que engalanan el estudio de elemento vital. Apart Hotel y Spa Congreso, 71 amplios departamentos totalmente equipados, esperan al visitante para que se sienta como en su casa. Conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas. www.apartcongreso.com.ar Decía entonces que llamativamente en la nación, entre comillas, del día de hoy, hay un artículo intitulado por Yvonne Bordeloat, otra mirada sobre Charlie Hebdoat, que dice así, Francia acaba de perder una élite de humoristas en un terrible atentado y en un estremecimiento de cólera y horror conmociona justificadamente a la sociedad. París se lanzó a la calle y Charlie Hebdoat, el periódico dirigido por esos humoristas, recibe miles de miles de euros de resarcimiento espontáneo. Nadie podría dejar de condenar el atentado y todos, desde Bergoglio hasta Obama, pasando por Merkel, han cumplido con su cometido. En el aire enrarecido de un conflicto que va adquiriendo proporciones desmedidas, debería haber, sin embargo, algo más que el espacio destinado a sentenciar el fanatismo causante de la catástrofe, dice Yvonne Bordeloat. Bordeloat, el discurso que convalida la democracia y la libertad de expresión en las sociedades occidentales, no debería olvidar que estas instancias básicas e inamovibles no pueden disociarse totalmente de otras leyes que, no por no estar escritas, son menos básicas e inamovibles, particularmente las leyes de convivencia. Uno de los pilares fundamentales de estas leyes es la conciencia de que no cabe subestimar la importancia de ciertos símbolos, en particular los religiosos, para aquellos que los sustentan. Por lo tanto, las ofensas en este nivel no pueden ser trivializadas ni descontadas en aras de una libertad todoterreno. No, el laicismo que se considera con justa razón garantía de progreso en los estados modernos, no puede consentir ni consistir en degradar las expresiones religiosas que no atenten contra los derechos humanos, en especial cuando provienen en general de minorías explotadas económica y socialmente. Atención que no estoy leyendo página 12, sino que estoy leyendo un artículo de La Nación del día de hoy, firmado por Yvonne Bordelois, intitulado Otra mirada sobre Charlie Hebdo. Dice adelante, el racionalismo puede también convertirse en la religión de la soberbia cuando considera a los creyentes en su totalidad como seres inferiores, supersticiosos e ignorantes. En ese sentido no parecería una estrategia particularmente iluminada el oponer a los ferozos de huellos televisados y de la jihad, la pluma irreverente de Charlie Hebdo, que trata de estúpidos a los seguidores de Mahoma. Azuzar con palabras e imágenes fuertemente ofensivas a un enemigo fanático en momentos en que arde la contienda internacional, no parece la actitud más prudente ni esclarecida por parte de quienes se asumen como líderes intelectuales de la prensa europea. Ojo, estoy leyendo un artículo en La Nación de hoy, llamativamente en La Nación, firmado por Yvonne Bordelois. Sigo, presten atención. Ser mártir de la libertad de prensa no es incompatible con ser responsable de imprudentes escarceos al borde de un cráter dispuesto a estallar, pero quien adopte esta perspectiva que sin justificar en ningún modo la horrenda represalia relativiza el heroísmo intelectual de las víctimas, será instantáneamente fusilado por la ola de indignación o bien pensante que atraviesa el planeta en estos momentos. Y atención con esta parte final de este escrito que recomiendo muy especialmente, La Nación Diario Día de hoy, martes 13 de enero del año 2015. Atención con esta parte final. Miles y miles de musulmanes fanáticos o no, cayeron bajo las bombas estadounidenses en Afganistán e Irak, pero morir a manos de terroristas musulmanes en París o en Nueva York viste más que morir bajo bombas cristianas en desiertos de nombres impronunciables en Medio Oriente. ¿Fanatismo? No. ¿Hipocresía? Tampoco. Firma esta autora, poeta, notable ensayista y lingüista, Yvonne Bordelois, en este artículo que les acabo de leer, intitulado Otra mirada sobre Charlyte Hedoc. Creo que nada se puede agregar, por lo menos desde mi punto de vista a esta opinión escrita, valientemente escrita, en La Nación del día de hoy. Porque a veces otra mirada hace que los demás, atados solamente a la mirada de ellos, sea no sólo descalificada intelectualmente, sino lo que es peor, tirada a un costado para ser atacada. De manera que... ¿Y usted, Jorge Romano, qué piensa? Lo que acabo de leer, lo pienso en su totalidad. Lo pienso y lo he escrito. Aborrezco, y está mal el término. Toda violencia. No me gusta la violencia de ningún género. Está claro. Y mucho menos si considero a la democracia como elemento importante para vivir en comunidad. Vaya, si lo sabremos nosotros, los argentinos, con lo que hemos sufrido en las dictaduras militares, en los usurpadores del poder de nuestra patria. Aquellos que decían, a partir de hoy gobernamos nosotros, mejor dicho, mandamos nosotros de cualquier manera. Repudio todo tipo de atentado. ¿Cómo no lo voy a hacer? Que quede claro. Y soy reiterativo. Hecho por fanáticos o no fanáticos. Pero... Tengo dos ojos. No uno. La otra mirada de Yvonne Bordeload, la que acabo de leer, es la que comparto. En casi su totalidad. Debo saludar a la directora del programa que hoy conduce el programa con nosotros. Aquí está, entonces, Mabel Martínez. Nuestra compañera, nuestra directora de varios programas durante muchos años en televisión, con la capacidad suficiente para estar aquí. No solamente está aquí, sino también va a estar en la quinta semifinal de Elemento Vital con el señor Fernando Romano. Él será el conductor y ella lo va a acompañar. Mabel, muy buenas tardes. Estamos en vivo, siendo las 17 y 50 horas, aquí en Argentinísima, para toda la República Argentina. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia. Una vez más, estamos con el concurso más cerca de tu historia. En las semifinales, hoy comenzamos la cuarta semifinal de este concurso hermoso que hacemos desde principios de 2014, donde los jóvenes investigan, crean, forman conciencia social de temas fundamentales como son la provisión de agua potable y las cloacas, que quizás, gracias a nuestro programa, recién por primera vez toman conciencia de la importancia de estos servicios básicos indispensables para toda la sociedad. Muchas gracias, ¿eh? Y eso que no tenés una cucaracha como tengo yo y la directora hoy en tu lugar, Soledad García Rubano, no te molesta. No. Bueno, hoy sí, gracias, Soledad, por estar detrás de cámaras, puesto que habitualmente lo hacía yo. Y bueno, vamos a ver hoy mi segundo examen frente a cámaras. Y tenemos hoy cinco trabajos que participan en esta cuarta semifinal. Recordemos que ya tenemos tres finalistas ya de este concurso. El primero fue Matías Daniel Ramos, de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Después, el trabajo de Mar del Plata, el emisario submarino, que vino representando a todo su curso, Ligüen Bruno. Y también el tercero, que fue de Oberá Misiones, Gabriela Soledad Schengholz, que también hizo un proyecto muy interesante sobre el agua potable en barrios de Oberá. Pero la directora hoy del programa Que No Sos Vos, que hace 30 años que me dirigís, Soledad García Ruano, ha dispuesto que saludemos, que le demos las muy buenas tardes a nuestra locutora Fernanda Roldán para que ella presente a los chicos. ¿Cómo te va, Fer? Buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, Jorge. Hoy participan del concurso Más Cerca de Tu Historia, de Tres Isletas, provincias de Chaco, Analia Magalí Cáceres, de 18 años, De Mar del Plata, Buenos Aires, contará su historia Florencia Lupo, de 17 años, De Lobería, San Manuel, Buenos Aires, está con nosotros Guiara Tótaro, de 16 años, De Villa de Leales, provincia de Tucumán, Gabriel Leandro Medina, de 17 años, y de Cafayate, Salta, Judith Carolina Condorí, de 21 años. Ahora sí, Jorge, están todos presentados. Bienvenidos a ustedes que están aquí y a los demás que nos están viendo y escuchando en distintos lugares de la República Argentina y que por distintos motivos no han podido estar presentes. Chicas, ustedes los van a ver también desde sus casas o desde sus escuelas, los otros participantes, al jurado que tenemos que presentar. En primer lugar vamos a recordar, porque no tengo el nombre de todos estos jóvenes colaboradores maravillosos, de Lenosa, de mi amigo Lucio Tamburo, que ha elegido un grupo casi de 40 jóvenes, muy trabajadores, muy apasionados, muy comprometidos y muy estudiosos. Querido amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, un placer siempre estar acá. Manuel, Manuel es mi nombre. Manuel, querido. Muchas gracias, Manuel. No, por favor, muchas gracias y saludos a toda la audiencia también. Y la chica bonita, ¿cómo estás, Linda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, Jorge, buenas tardes, Mabel, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a las chicas. Yo soy María Diles, de Lenosa, vengo acá a participar, estoy muy contenta. Gracias, María, espero muchísimas gracias. Y el joven, el que ya lo conocemos también hace varios programas que ha estado con nosotros, Walter, ¿qué tal, Walter? Buenas tardes a todos, buenas tardes, chicas, las felicito por estar acá en la semifinal y espero, bueno, la que no llegue a la final no importa, llegaron muy lejos. Buenas tardes, Mabel. Bueno, muchas gracias a los tres, ya los vieron, tengo que ir rápido, dice Soledad García Urbano, es la directora hoy, al Chaco. ¿Qué tal, Analia, Magalí Cáceres, de Tres Isletas? ¿Cómo te va, Linda? Buenas tardes. Muy bien, muy lindo día en Buenos Aires. Muy lindo día. Con duda, pero bien igual. Muy bien, allá hace mucho calor en Tres Isletas. Demasiado calor y encima no quiere llover, así que nos seguimos de vacaciones. ¿Por qué has venido, Analia? Con la auxiliar docente de residencia, la señora Aidee Lamora, que ella vino a acompañarme. Gracias, Analia. Aidee. Aidee Lamora. Aidee, gracias, Aidee, querida. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy bien. Después vamos a preguntarte muchas cosas, si naciste en Tres Isletas, un montón de cosas. El trabajo que has realizado, ¿con quién lo hiciste? Con mi asesora pedagógica, Obregón Milén, con un compañero, Gonzalo Troian, que fue el que, bueno, uno de los que más nos ayudó, por supuesto, y muchos más que estaban detrás de cámara y así que nos fueron ayudando en todo, por suerte. ¿Recordamos la escuela, querida? Recordemos la escuela nuevamente. T número 20, Nuestra Señora de Luján, Colegio Técnico. ¿Y el trabajo se intitula? Un buen vivir. Un buen vivir. ¿Lo mejoraron en el trabajo en relación al primero? Sí, sí, sí. La verdad que en esta parte nos enfocamos en otra dirección. La primera se trataba sobre el cómo beneficiaba a los vecinos y ya que este trabajo está realizado por las mismas personas de nuestra localidad, bueno, esta vez lo enfocamos más en los trabajadores. Bueno, vamos a ir directamente al trabajo porque después tenemos las noticias y seguramente Mabel Martínez te va a bombardear a las preguntas. Es una organizadora, un trabajador incansable periodista de este programa. Muy bien. La Soledad García Rono, mire, viste, aquella directora me dice que me apure y entonces lo presentás vos o yo al trabajo. Presenté usted, por favor. Entonces, atención país, atención Tres Isletas, atención chaqueños queridos, vamos a presentar el trabajo de Analia Magalí Cáceres. Allá vamos. Hola a todos, nos volvemos a encontrar. Un gusto volver a hacer una edición para todos ustedes. Estamos en Tres Isletas, Chaco, capital del girasol. Nuestra ciudad fue fundada el 19 de agosto de 1937. Hoy por hoy tiene 77 años. Hemos crecido con gran precipitación en los últimos años. Como toda ciudad que se encuentra en desarrollo, han habido grandes cambios en materia de infraestructura y planeamiento. La extensión de redes de agua potables en los nuevos barrios de la ciudad han sido una de las obras vitales. En nuestra primera edición pudimos mostrar los beneficios que se han estado desarrollando con la extensión de red de agua potable en uno de los barrios. En esa primera parte pudimos conocer al señor González, secretario de SAMEP, a uno de los obreros que se encuentra trabajando y a los vecinos beneficiarios. Se pueden remitir al link que se muestra en pantalla. Hoy la obra ha culminado en dos de los barrios, Quinta Encina y Quinta Castillo. Se está desarrollando en Quinta Monzón. Vamos a dirigirnos a la municipalidad de Tres Isletas a hablar con el secretario de Infraestructura y Planeamiento el señor José Morianega. ¿Cómo surgió la obra de esta emisión de redes de agua potable en los cinco barrios? Bueno, esto surge, digamos, a través de una gestión del intendente que es a través del programa Más Cerca justamente por las necesidades que carecen de estos barrios, que son cinco barrios, Quinta Encina, Quinta Castillo, Quinta Monzón, Quinta Riquelme y el barrio sur. ¿Qué resultados se obtuvieron al finalizar la primera obra? La primera parte de la obra. Y el resultado es fabuloso porque son 128 familias. Creo que estaremos yendo ya, digamos, a través de lo que nos comunica el jefe de Samuel que ya 100 familias seguramente ya están conectadas. Ahora damos paso a nuestro móvil donde se encuentra nuestro compañero Gonzalo Troian haciéndole una entrevista a los trabajadores de esta vital obra. Bueno, acá estamos con uno de los contratistas que trabaja en la obra de soñamiento. Buen día, Pepín. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Tenemos conocimiento que vos estás encargado de las máquinas en la obra. Vamos a terminar el segundo barrio que Quinta Castillo para el agua que es para todos y contento y siguiendo con esto para adelante todavía. Ahora vamos a empezar por Quinta Riquelme del barrio de los Agüeditos y vamos a estar siguiendo por parte del barrio sur. ¿Cómo está llegando la obra acá en Quinta Mansón? En realidad nosotros estamos yendo por empezar por el trabajo porque sabemos que este trabajo es pesado. Es pesado. Pero en realidad nosotros como buen chaqueño tenemos que estar acostumbrados en este trabajo por el clima y todo eso. Nuestra comunidad, o sea, nosotros tenemos un grupo de orígen que estamos haciendo en este trabajo para ver el agua. ¿Verdad? Necesita el barrio. Claro, acá el barrio. Necesita el barrio. ¿Qué le parece esto que se está haciendo? Sabemos que sin el sol no podemos vivir. Sin el agua no podemos hacer nada. Entonces todo esto tenemos que tener en cuenta. El más principal de todo es el agua. Bueno, don Gómez, entonces muchísimas gracias, suerte. Es de gran interés para todos nosotros saber cómo se está desarrollando esta gran obra, así como también el hecho de que se le da la oportunidad de trabajo y capacitación a los vecinos y también a los habitantes del pueblo originario. Nos da el indicio de cómo Tres Isletas sigue creciendo. Muchas gracias y hasta una nueva edición. Felicitaciones, Don Alía. Muchas felicitaciones. Hacemos una pausa y continuamos. Ahora vamos con nuestros compañeros en Estudios Centrales con lo que acontece en la República Argentina. Una síntesis. Allá vamos, muchachos. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura saneando así cloacas, acueductos y gasoductos rápida y eficazmente. Forever Pipe, Reconstrucción, Caños, Sociedad Anónima. La respuesta ideal. Hotel Milán en el corazón de Buenos Aires rodeado de restaurantes, cafés y teatros. Hotel Milán le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención. Hotel Milán su lugar en Buenos Aires a pocos metros de Avenida Corrientes. Status la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires. Status Virrey Ceballos 178 A 50 metros del Congreso sobre la Avenida Rivadavia Hotel 1 Buenos Aires Suits brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. Confitería La Santa Teresita Caterings Institucionales Organización de Eventos en General La Santa Teresita Sarasa 816 Ciudad de Buenos Aires La Robla Tribunales La clásica La tradicional La de siempre Viamonte 1615 Sabor Popular Español Mariscos Frescos y la mejor atención Seguinos en Facebook La Robla Viamonte Ya salimos todos para La Robla Tribunales y Olé Hotel Boutique Los Cardones Restaurant Gourmet Piscinas Termales Hotel Boutique Los Cardones Termas de Río Hondo Una Estadía Una Estadía Inolvidable Plaza Asturias La Mejor Comida Española en Buenos Aires Un punto gastronómico con sello propio en la ciudad Avenida de Mayo 1199 La Posta de los Tucu Calidad y sabor en cada plato Lo mejor de la gastronomía en el Centro Porteño Esmeralda 917 Ciudad de Buenos Aires 1893 Pizza y Pasta 20 años ofreciendo las mejores pizzas a la parrilla Servicios a domicilio Catering Avenida Raúl Escalabrini Ortiz 701 Villa Crespo Ciudad de Buenos Aires Los esperamos Ansiosos El Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social Las Fentos y las empresas de servicios de todo el país continúan el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores de los sectores vinculados al agua las cloacas y las plantas potabilizadoras y depuradoras otorgándoles los certificados avalados por el mismo ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional Ediciones CICU Libros para una cultura ¿Qué vas a seguir estudiando? Un profesorado de matemática me voy a vivir con mi hermano a Santa Fe ¿A Santa Fe? Sí Qué lindo esto ¿Naciste en Tres Isletas? Sí, soy oriunda de Tres Isletas Seguramente Mabel Martínez te quiere hacer algunas preguntas Muy bien, buenas tardes Felicitaciones y muchas gracias por estar nuevamente acá con nosotros tenemos que agradecer primero a las personas que hicieron posible que estés acá en Buenos Aires lo hacemos con la voz de Fernanda Roldán Sí, Mabel agradecemos al señor Carlos Gerardo Palacios intendente de Tres Isletas que ha hecho posible el traslado de Analia y su compañiente Muchísimas gracias Carlos un gran abrazo Analia quería ahí vi que trabajaste con un montón de personas fuiste entrevistaste con tu compañero a trabajadores también a los vecinos ¿Cómo fue esa experiencia ese contacto cara a cara con los vecinos? ¿Lo habías hecho en alguna otra oportunidad? ¿Fue algo nuevo? Contanos ¿Cómo te sentiste? Aparte del programa de la vez pasada que ya nos estábamos presentando bueno, esta es una experiencia muy nueva fue muy lindo ver cómo ellos mismos se prestaban a que nosotros le realizáramos estas preguntas incluso el representante del pueblo originario también fue habló muchísimo por lógica por el tema del tiempo que se tiene que editar el video que tiene que durar cierto punto había cosas que se tuvieron que sacar hubo un momento en el que él terminó de responder y de desplayarse en lo que él quería decir lo tradujo toda su lengua pero fue muy largo así que lamentablemente lo tuvieron que cortar y como le digo fue muy lindo ver cómo ellos mismos se prestaban a que nosotros le hagamos las preguntas que contestaran y nos llevó cierto tiempo pero fue muy linda experiencia muchos nos ayudaron no hubo exactamente piedras en el camino por decirlo de esa manera y es muy lindo ver cómo mi pueblo mi localidad sigue creciendo vos tenés agua tuve la posibilidad si hubo un tiempo hace muchos años que no la tenía por eso sé lo que se siente tener esta necesidad de tener que acarrear con baldes lo que sea porque siempre hay una canilla maestra por decirlo así en todos los barrios de donde se tiene que varias familias se tienen que ir directamente a esa canilla para poder obtener agua y el hecho ahora de que por cada hogar se pueda es una comodidad es directamente una comodidad el poder sacar agua para bañarse para lavar para tomar y que sea buena agua es muy es muy satisfactorio Analia tengo que presentar a una compañera tuya a alguien que tiene también tus valores tus preocupaciones a alguien que se compromete con la sociedad como vos para concientizar sobre este tema está en el aire ya eh Florencia Lupo 17 años de Mar del Plata Flor muy buenas tardes como estas linda hola buenas tardes es un gusto escucharte igual terminaste la escuela el año pasado si si ya por suerte y como te fue todo bien todo bien que vas a seguir estudiando eh ahora me anoté en el instituto para seguir la carrera de maestra a nivel inicial vas a ser una gran docente argentina bueno seguramente Mabel Martínez que está haciendo el programa conmigo te va a hacer algunas preguntas bueno que tal Florencia como estas hola se escucha medio lejos igual ah bueno eh contemosle al público también que Florencia no pudo venir a Buenos Aires no porque no quería sino porque estás trabajando no es temporada alta allá en Mar del Plata y te estás trabajando si si por suerte conseguí algo claro y apenas terminaste el colegio ya estás trabajando sí bueno y contanos el trabajo que hiciste junto con tu otra compañera recordanos cómo se llamaba eh lo hice con Celia Suárez Celia Suárez lo mejoraron le hicieron alguna modificación ella se salió del del video todo sí y me dejó a mí terminándolo ah claro y bueno fuimos otra vez a la obra y nos comentaron que ya habían puesto el último caño debajo del mar o sea lo único que hablamos fue con con el ingeniero y nada y estuvimos recorriendo nos mostraron recordamos que la obra es del emisario submarino de Mar del Plata sí sí una obra fundamental bueno y la present te invitamos a que presentes la presentamos o nosotros te animás a presentarlo para la gente que nos ve por todo el país ¿cómo? no se escucha muy bien si te animás a presentarlo vos el documental sí bueno te escuchamos en todo el país y está una fotito tuya linda te escuchamos bueno espero que disfruten el video y que les interese porque fue algo es algo importante y nos parece o sea es muy importante para que lo miren y que vean el gran procedimiento atención país vamos esta es mi ciudad donde nací vivo y estudio y donde se está haciendo las maravillosas obras del emisario san marino que cambió la vida de los maplatenses hace unos años gran parte de la costa norte de nuestra ciudad se había afectado por la suciedad y los malos olores varias familias que viven actualmente en esa zona no podían respirar libremente ya que tenían que usar barbijos para hacerlo además de padecer alergias producidas por sustancias que eran nocivas y que se encontraban en el aire del lugar algunos vecinos pueden dar cuenta de esto cuando recuerdan el tiempo en que no se encontraba realizada la importante obra denominada emisario submarino que mejoró notablemente la calidad de las aguas del frente costero de los afluentes cloacales como bien dejan en claro los testimonios de Bárbara y Elvira dos vecinas del barrio Parque Peña ubicado a dos cuadras de la gran obra donde se encuentra la planta depuradora de afluentes cloacales ingeniero Alberto Baltar quien nos dice que el cambio que trajo aparejado produjo un antes y un después en el lugar ¿y qué cambio cree que hubo desde que se empezó a hacer este proyecto? bastante el olor que uno anteriormente pasaba todo yo cerraba las dos puertas y me pasaba todo adentro igual ahora no por lo menos no tienen olor hay cambios muchísimos cuando vine a vivir acá no había casi casas y no había nada absolutamente nada había un pozo en la calle con un agujero así donde los camiones ponían la manguera para que tirara todo al mar y a veces se ponían a charlar y se olvidaban entonces pasaba de golpe el agua saltaba eso y se llenaba todo de incremento todo era un desastre y yo más o menos hará 10 años que empezó a mejorar o sea que hay muchas mejoras a partir de ahí muchísimas mejoras acá había que andar con bambí estamos en las horas sanitarias para hablar con el ingeniero Fuchi acerca del emisorio submarino bueno le queríamos preguntar cómo se planteó cómo se planteó la obra bien esta obra surgió a partir de muchos años de estudio no hay casualidad que se haya decidido hacer un ingeniero submarino y surgió como la solución ambiental más apta para la ciudad de Mar del Plata el nuevo se efectuó la planta de tratamiento que actualmente está trabajando en la ciudad de Mar del Plata para como una segunda etapa hacer un ingeniero submarino con el correr de los años se dio lugar a la construcción de esta obra y ya también a partir de la obsolescencia de la planta actual se prevé una vez concluida esta obra cambiar la planta actual existente de tratamiento con una planta más nueva más moderna y con nuevas unidades de tratamiento que también permitan adecuar las condiciones para que el combo entre la planta de tratamiento de fuentes locales más el emisario submarino que permite la descarga del fuente tratado 4 kilómetros más adentro con una adecuada dilución permita una solución ambiental para los fuentes locales de la ciudad de Mar del Plata y la protección de todas las playas del frente costero local es una de las fuentes económicas más importantes para la ciudad de Mar del Plata la verdad nos sentimos muy contentos de contar con este avance en la ciudad ya que trae un alivio para toda la comunidad en especial para los vecinos que viven cerca del lugar además de sumar algo muy positivo a esta importante ciudad turística logrando un importante avance ¡Felicitaciones! ¡Muy bien, Flor! ¿Me estás escuchando? Flor ¿Se cortó la comunicación? Me mentizo que estaba se cortó se cortó la comunicación bueno, muy bien es el tiempo entonces de presentar a la señorita Yara Tóttaro de Sam de Partido de Lobería ¿no? Claro que sí que viene representando a Lucas Alfonso y a Brian o Brian Sánchez puede ser de la misma manera Brian o Brian me decías fuera de cámaras Yara, buenas tardes ¿cómo estás linda? Bien Bueno, muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias por invitarme Así que es importante que el público sepa que ustedes los jóvenes no solamente estudian muchos de ustedes además trabajan y aquellos que no lo hacen en el verano para llevar unos manguitos a sus casas van a laburar a trabajar y eso es lo que ha hecho Lucas y Brian por lo cual te han delegado a vos el cole para que los representes ¿no es así? Sí, es así ¿Están trabajando ellos? Sí, sí Muy bien ¿Y qué te han dicho? ¿Te han asesorado? Sí Me contaron más o menos de qué se trataba la idea y ya la había visto Bueno, tenemos que agradecer primero a las personas que hicieron posible que estés acá Fernanda Roldán Profesora Diana Arguello Intendenta de Lobería Muy bien Bueno Entonces el trabajo que te han encomendado tus amigos que están laburando y que han hecho este documental tan importante para la sociedad argentina ¿De qué se trata? Se trata de la la construcción de la red de cloacas en la comunidad de San Manuel Que lo intitularon Mejorando Servicios de San Manuel Sí Muy bien Y entonces ¿Qué te parece? Mabel ¿Vamos directamente? Sí, lo vemos Vemos el trabajo de San Manuel Partido de Lobería Mejorando Servicios de Juan Manuel Atención país De San Manuel Perdón Hola, soy Lucas Yo, Brian Somos alumnos de quinto año Vamos a la escuela secundaria número 3 Somos de San Manuel a 75 kilómetros de la carretera del distrito que sería Lobería San Manuel tiene 1100 habitantes según el último censo En los últimos años la población ha aumentado debido a la producción agrícola y ganadera Por eso surgió la necesidad de nuevas viviendas Actualmente se ha finalizado la construcción de 16 viviendas Las viviendas se construyeron gracias al Plan Nacional de Construcción y además cuentan con una red de cloacas propias Durante la edificación del barrio me llamó la atención la instalación de un aparato verde y grande De un entonces averigüé en la municipalidad quién se podía dar información y me aseguré al fin de momento de una reunión en el sentinero que existía San Manuel en este momento no tiene red de cloacas entonces era necesario dar una solución a los residuos locales del barrio Si bien hay un proyecto para hacer la cloaca en toda la ciudad de San Manuel las viviendas iban a estar entregadas antes que estuviera las redes de San Manuel entonces la solución la solución habitual es hacer un pozo en cada vivienda pero es mucho más conveniente sanitariamente no hacer pozos negros que contaminan y afectan las narpas sino hacer una especie una planta de tratamiento de líquidos locales pero con la necesidad así como se han hecho las cloacas en todo el barrio ¿qué hay en un proyecto para todo San Manuel? Si lo hay el proyecto está en este momento está visitada la obra hay unos tiempos administrativos que van a tener que pasar para que se haga la red pero si el proyecto está de hacer la red en toda la localidad de San Manuel y hacer una planta de tratamiento que por supuesto lo va a hacer y no la va a acordar de como el que ustedes ven sino que es una edificación este mucho más grande porque uno para 150 habitantes se lo está para mil y pico y cuando tengamos esa planta le damos una solución sanitaria a la responsabilidad de San Manuel Hola Walter bueno veníamos a saber tu opinión acerca de los beneficios de las cloacas a nivel personal y el poder uno de los beneficios es el económico hoy costear el demasiado en un pozo con un camión atmosférico es bastante elevado y si los pozos son chicos tenés una rutina bastante continua así que los puestos económicos son bastante elevados y por otro lado el beneficio de que el camión atmosférico evacúa todos los desechos en el basurero contaminando todo lo que es las napas y el basurero está muy cerca de lo que es el pueblo así que también con todo lo que es enfermedad y todo así que me parece bárbaro si tuviéramos la posibilidad de tener cloacas en todo el pueblo bueno Walter muchas gracias gracias a ustedes chicos nos vemos nos vemos bien Marín voy a hacerte una pregunta ¿qué problema tiene un pozo ciego cuando se llena? bueno en mi caso tener que vaciarlo varias veces al mes una o dos veces al mes debido a los pozos que se llena fácilmente ¿no? también evitar las quejas de nuestros vecinos con el grano y hoy nada mucho olor ¿no? entonces Ryan como dijo Alfredo Mari y Walter todas las cloacas tesoranían la calidad de vida que son los habitantes de San Manuel si Lucas con esto toda la población tendrá acceso a recursos indispensables como el agua potable y las cloacas dando así una solución sanitaria a todos San Manuel felicitaciones muchas felicitaciones y ahora vos querías decir algo que no te dejamos decir ¿qué era? que los chicos pensaban hacerles nuevamente las entrevistas a María y a Walter que fueron adjudicados a las casas y para ver qué diferencia habían tenido ellos a partir de la planta de tratamiento de residuos cloacales y además o sea las el proyecto para realizarse en todo el pueblo si ellos creen que debería hacerse bueno muy bien te van a agarrar y te van a elegir a vos el año que viene para hacer un tipo de trabajo que tiene que ver con saneamiento y que tiene que ver con las cloacas y con las aguas la potabilización que es tan importante seguramente están votando y eso espero lo vería en todo San Manuel en toda la provincia de Buenos Aires votándolo a ustedes como seguramente Analia han pedido en Tres Isletas y Chaco que los voten ¿no es así? es muy en serio es muy lindo ver como Tres Isletas sigue creciendo igual que le comentaba el simple hecho de saber que capacitando y dándole las herramientas necesarias a personas de la localidad ellos pueden realizar ese trabajo o sea no es necesario pagar a personas ya capacitadas de otros lugares sino dándole las herramientas que necesitan ellos mismos pueden realizar ese trabajo así que por favor voten esta profesora de matemática puede ser la intendenta próxima de Tres Isletas muy bien y también seguramente vos Flor que estás viendo el programa en Mar del Enla Feliz estás haciendo votar a la gente a toda la gente por tu ¿eh? ¿qué tenemos ahora? a ver Mabel Martínez hablando de las votaciones bueno recordemos que estamos en la cuarta semifinal de Más Cerca de tu Historia vimos el trabajo de Analia Magalí de Tres Isletas Chaco después vimos el de Mar del Plata del emisario submarino de Florencia Lupo que nos comunicamos con ella telefónicamente y también recientemente vimos el de Lobería de San Manuel mejorando los servicios de San Manuel todos los trabajos como los otros dos que nos faltan ver de Tucumán y de Salta están hace varios días subidos en nuestro Facebook también se pueden ver por YouTube y se viene votando los chicos vienen votando toda su comunidad cada uno ¿no? poniéndole me gusta simplemente en el Facebook también pueden votar a través de un mensaje de texto por un celular que aparece en pantalla también por email todas las vías posibles para que la gente participe y ayuden a determinar el cuarto finalista de este concurso ¿no? así es un cuarto finalista que va a ganar además de un montón de regalos y libros y un montón de cositas una tableta de última generación que le será entregada en la gran final pero que además el ganador del gran final se ganará un televisor de 42 pulgadas de última generación le hará ganar otro televisor también de 42 pulgadas al cole ganará una moto este año con casco el campeón le pegaremos el casco para que comprendan la importancia que tiene utilizarlo la moto es peligrosa sí lo es pero es una herramienta hoy de transporte muy importante muy necesaria especialmente en el interior del país chicos que están alejados de los colegios de los trabajos económicos así que bueno no está muy convencido no estamos de entregar motos pero una empresa vino y dijo quiero entregar una moto y hermosa moto aparece en cámara ¿no? sí, sí y muchísimos regalos más va a haber zapatillas de última moda bueno muchas cosas hermosas ah, viajes también a ver vos que las sabes todas el ganador de hoy va a recibir además de libros las tacitas de elemento vital tenemos fundas de celulares el ganador recibe el Martín Fierro nada menos gracias a esa editorial como todos los años que nos ayuda y bueno y en la los ganadores de los finalistas también les vamos a dar una medalla a cada uno de ellos además de la tableta que ganan y el ganador además de la moto también recibe un televisor como dijo Jorge otro televisor para la escuela y también hay dos viejas hay unos viajes con un televisor a Córdoba a Córdoba no, ya está eso lo podemos decir porque ya está confirmado bueno les quiero recordar también tanto para todos los participantes como para el público que hoy el jurado los tres miembros del jurado que están hoy aquí presentes que representan al Ente Nacional de Obrasicas de Saneamiento que sin ellos no podría ser posible este concurso van a votar a cada uno de los trabajos audiovisuales de cada participante con un puntaje del uno al diez se va a sumar el puntaje de cada uno de los jurados y después el público el trabajo más votado de los cinco va a recibir diez puntos adicionales y el segundo trabajo más votado va a recibir ocho puntos es decir que de los puntajes que les dé el jurado individualmente más el público ahí sabremos quién es el ganador va a estar muy peleado ya hemos visto que hay muchos votos que han venido votando hay dos trabajos no voy a decir cuáles que están ahí arriba cabeza a cabeza muy cerquita pero bueno yo tengo acá solamente estoy viendo lo de facebook después ahora me van a acercar después las votaciones de los sms los mails que hay bastante bastante me dicen acá detrás que sumar así que bueno haremos las cuentas a ver qué pasa a una pregunta que te hago mirá ahora si no la respondes quiénes son los tres finalistas que tenemos bueno ya tenemos un finalista de lincoln de la provincia de buenos aires matías daniel ramos mar del plata representada por libuen bruno y gabriela soledad jenjol de óvera misiones y hoy estará tenemos el programa super federal chaco también mar del plata lobería san manuel tucumán y salta atención país hacemos una pausa y luego continuamos no cambie de canal ahora vienen otros trabajos falta el de tucumán él es alta atención país porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante porque estaremos transformando nuestro carbón en energía cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales porque seremos parte del interconectado nacional introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral somos yacimientos carboníferos río turbio energía para santa cruz y el país agradecemos a la cámara argentina de empresarios mineros caem por la donación de dos smart tv de 42 pulgadas para las escuelas de los jóvenes ganadores de los certámenes de elemento vital caem por una minería limpia segura y sustentable silvio hotel mar de ajó hospitalidad y calidez excelente ubicación sobre la playa los servicios más completos la mejor atención silvio hotel mar de ajó otec soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas editorial santa maría lanzó su nuevo libro el amor no pasará jamás de fernando perfetti una obra dedicada al sentimiento humano más primordial editorial santa maría pasión por la palabra motocicletas brava productos de gran calidad precios competitivos y servicio de postventa amplia variedad de modelos y concesionarios en todo el país otec la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de prfb presente en los principales acueductos del país y la región el lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida es un consejo de AISA Santillana libros educativos de calidad para docentes y alumnos de nivel inicial primario y secundario www.santillana.com.ar taller mecánico Osvaldo reparación integral de automóviles taller Osvaldo su mecánico de confianza La Magistral fábrica de pastas artesanales La Magistral avenida La Plata 434 pedidos al 4958 2009 Terramar Ediciones pensamiento argentino del siglo XIX letras argentinas del siglo XX clásicos Terramar Ediciones Agradecemos a Lesa Editorial y Perfumes Xiomara Editorial Argenta Terramar Ediciones Productos Ledesma Ediciones Zicus Fundas Decel Paidós Ediciones Agendas Morgan Chocolates del Turista y agradecemos también a la Editorial Santa María por los premios y obsequios que reciben los participantes Muchísimas gracias a todos aquí estamos en Argentinísima en vivo para toda la República Argentina ¿Tenemos a alguno de los participantes en línea o no? Todavía no Estamos comunicando con Villa de Leales Tucumán con Gabriel Leandro Medina que tiene 17 años el trabajo de Gabriel se llamaba Historia de la bebida de los pueblos fuertes que título y era un trabajo lo recuerdo muy bien realizado y no sé si ya todavía lo tenemos en línea si no lo podemos ver primero y luego hablamos con Gabriel Correcto entonces atención país Historia de la bebida de los pueblos fuertes es el trabajo que ha realizado él y su escuela Gabriel Está en línea Leandro Medina está en línea Gabriel Gabriel Buenas tardes ¿Cómo estás amigo? Hola ¿Cómo estás? Muy bien Es un gusto escucharte ¿Con quién estás? Bien ¿Con quién estás? Ahora solo acá en mi casa En tu casa ¿Cómo está el clima? Gabriel Buenas tardes ¿Cómo estás? Hola Bien Acá muy vaporoso han caído unas goteritas hace rato y ha quedado peor Con calor Sí Mucho calor ¿Has hecho alguna modificación en tu trabajo? Lo hemos retocado un poquito sí Hemos ahí hecho unos cambios así que ¿Quiénes los hicieron? ¿Quién trabajó contigo? Nosotros hemos trabajado varios chicos somos y bueno y de ahí los profes ¿Querés agradecer a alguien que te haya ayudado en esta oportunidad tanto como la anterior? Bueno creo que los dos primeros pilares son la profesora María Angélica y Diego que es el bibliotecario que somos los tres que más andamos digamos somos la la mesa central del video y de ahí bueno están varios profes compañeros también que han ayudado para hacer el video ¿Habías terminado la escuela? ¿O te queda un año? Me queda un año Ah claro son siete años ¿Y cómo te ha ido? ¿En cuántas materias te quedaste? Ninguna Pasé Pasé libre A propósito hago estas preguntas son muy estudiosos ¿Qué vas a seguir estudiando? Hasta ahora no sé creería que alguna ingeniería pero no sé bien Bueno yo te hago doctor en ingeniería Mabel quiere hacer preguntas a ver quiere hacer preguntas o no Sí Gafiel quería saber ¿Qué te había dejado esta experiencia de estar con los vecinos de charlar de ver cómo reciben el porque tu tu trabajo se trata de la provisión de agua potable ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Cómo fue esta relación con los vecinos? Si estaban emocionados ¿Cómo fue tu experiencia de hacer este trabajo? ¿Qué te ha dejado? Bueno, sí la verdad muy amena acá nos conocemos todos de un pueblo chico así que la llegada no ha sido difícil llegarles porque me conocían yo conocía a ellos y sabía de la necesidad sabíamos nosotros de la necesidad que tenían y bueno y después esto nos ha puesto muy contentos cuando les han dado el agua y ahora se están haciendo las cloacas acá en el pueblo también así que es otra otra obra muy buena y la verdad que es una experiencia muy linda ver que que el vecino que puedan llegar servicios que antes eran impensados que hoy en día lo tengan al alcance de su mano es algo muy bueno ¿Vos tenés agua cloacas, Gabriel? Agua las cloacas la están poniendo todavía está la empresa haciendo la obra de cloacas Bueno, amigo ¿Cuántos habitantes tiene? Perdón ¿Sabés cuántos habitantes tiene Villa de Leales? Más o menos 500 habitantes por ahí Ah, claro Gabriel, ¿lo presentás vos o el documental o lo presentamos nosotros? Presentarán ustedes Atención, país Vamos con el trabajo de Gabriel Leandro Medina 17 años de Villa de Leales Tucumán Atención, tucumanos queridos Historia de la bebida de los pueblos fuertes Allá vamos Bienvenidos a Villa de Leales Mi nombre es Gabriel y tengo 17 años y vive en este pueblo rico en historia el cual se encuentra en el este de la provincia de Tucumán a 48 kilómetros de la ciudad capital Villa de Leales no cuenta con una fecha de fundación exacta aunque en la parroquia se les guardan archivos que datan de la época de la colonia española los que indicarían que por lo menos la comunidad cuenta con 234 años de vida De acuerdo a lo investigado en 1894 se perforó el primer pozo junto a uno aljibe del cual los pobladores se servían del agua La primera red contó con un grifo en cada esquina de la plaza San Martín En los años 80 se construyó un tanque elevado con cisterna lo que permitió extender la red de agua utilizando caños de fibra cemento Con la construcción del barrio Santa Rita se aportó un nuevo pozo a la red de agua y en el año 1999 se perforó un tercer pozo en el barrio Rosa Mística Durante muchos años la falta de agua por baja presión fue un problema constante sobre todo en el periodo estival acentuándose en esta última década debido al crecimiento demográfico producido por las migraciones del campo al centro urbano más cercano ¿Hace cuánto tiempo vive con su familia aquí? Hace 10 años más de 10 años ¿Llegaba el agua en reta de acá? Teníamos más o menos 200 250 metros de manguera que hemos tenido que comprar para llegar hasta donde hasta el caño maestro digamos ¿Desde cuándo vive aquí con su familia? 3 años y medio ¿Y cómo hacía para tener agua en su casa? Un vecino me daba el agua porque yo no tenía agua se tenía que traer en tacho para poder lavar limpiar esas cosas y para tomar traía en la botella porque tengo mis hijos y tenía que tener el agua tenía que ir a traer como a 150 metros de acá de mi casa en tacho Gracias al plan más cerca y a gestiones gubernamentales ante Lenosa se logró a mi parecer dos soluciones importantes la perforación de un pozo surgente con bomba elevadora de presión y equipo potabilizador y la ampliación de la red de agua y reestructuración de una red precaria garantizando así el suministro de agua a todos nuestros habitantes Estas dos obras fueron inauguradas el pasado 28 de mayo por el gobernador de la provincia José Alperovich y por el comisionado comunal Álvaro Brit ¿Tiene conocimiento acerca de la ampliación de red gracias al plan más cerca? Buenos días Sí, hubo un nuevo surgente a través de la comuna de Villa Leale que es el programa más cerca a nivel nacional que es un programa y también la ampliación de red potable que estaba prevista anteriormente a esto a través del CEPAPI pero sí la pasó para que saliera lo que faltaba en Villa Leale a la ampliación de red a través del programa más cerca ¿La red de agua llega hasta su casa? Sí ahora sí está llegando hasta mi casa ¿Usted cree que la ampliación de la red de agua solucione un problema importante? Sí a mí y a todos mis vecinos porque ninguno teníamos agua ya teníamos que traer así en tachos para poder tener el agua en la casa porque si no no teníamos agua Muchas gracias Después de haber alejado su experiencia llego a la conclusión de que debemos aprovechar la situación presente teniendo un uso racional del agua ya que este elemento es fundamental para la vida del ser humano es escaso en su reserva y lo debemos garantizar para las generaciones futuras dándole valor a la preservación de la ecología y el medio ambiente en una buena calidad de vida Cuidemos el agua Cuidemos nuestro futuro Felicitaciones Bueno Gabriel a pedirle a todos no solamente a ¿Me estás escuchando Gabriel? Sí, sí, sí No solamente a Villa de Leales sino a todos los tucumanos que están en Tucumán y que están en todo el país que te voten Sí, bueno la verdad que nos acompañan con su voto a ver si podemos avanzar a la final Lo mismo para nosotros el haber llegado hasta acá ya el que haber mostrado en agosto el video ya ha sido muy importante que un pueblo de 2.500 habitantes del interior de Tucumán se muestre en un canal nacional ya es un gran logro para nosotros Qué cosa importante que ha dicho Un abrazo enorme Gabriel gracias Vamos a ver qué pasa qué decide el jurado y qué decide Bueno en unos instantes nada más seguramente va a estar la chica de Cafayate Sí, el último de los trabajos que compiten hoy en esta cuarta semifinal ya dijimos vimos Chaco vimos Mar del Plata vimos San Manuel de Obería Tucumán y nos falta Salta Quiero agregar que a los chicos que no están por distintos motivos que no han podido acercarse acá les vamos a hacer llegar por supuesto los premios que han ganado en esta instancia no es que porque no vienen acá no van a recibir los premios tenemos las fundas de los celulares tenemos algunos chocolates blogs repuestos para el colegio cuadernos libros siempre libros hay tres editoriales que hay que nombrarlas PAIDOS que me acerca a libros estupendos PAIDOS Editorial Argenta Lesa Editorial Editorial Santa María bueno todos estos premios por supuesto a través de una encomienda se los hacemos llegar a todos los participantes el ganador de hoy digamos Mabel que además de la tableta de última generación que le será entregada en la gran final para tener una asistencia perfecta como de hace ocho años también le damos una medalla que les queda para toda la vida de finalista finalista del concurso así es y además el ganador de hoy va a llevar un Martín Fierro tendrá que recitar una estrofa aprender la estrofa de memoria y analizarla los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos pelea te devoran los huitos los huitos te devoran ¿no? entonces es muy importante la cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran cuidarla en su edad madura todas sus hijas pequeñas aprendan de las cigüeñas este gesto de ternura importante esta estrofa como tantas otras en estos tiempos donde a nuestros abuelos de pronto ni siquiera los visitamos ¿no? que lindo sería ir y llevarles un regalito o decirle a nuestros abuelos queridos te quiero abuelo te quiero abuelita ¿vos tenés abuelos? mis abuelos de parte de mi mamá viven acá en Buenos Aires en Quilmes más precisamente un saludo para ellos ¿y los pudiste ir a visitar? no pude porque llegamos apenas hoy llegamos hoy nos alistamos y ya venimos para acá así que no ¿cuándo se van? y mañana mañana a las 4 estaríamos partiendo ya para el Chaco ¿en qué hotel estás? América ¿americano? ¿puedes ser? ¿americano? ¿te gusta? ¿te está tan bien? sí, es muy lindo muy lindo nosotros no nos pagan un mango pero adquieren responsabilidad social empresaria así que es muy importante ¿dónde está ubicado? yo no sé ni dónde está ubicado hay que decirlo muy cerca de acá del estudio en Rodríguez Peña al 256 creo que sí un edificio tradicional muy lindo sí, es muy lindo muy bien ¿y dónde comiste? ay, los tucos yo no yo soy un desastre la puesta de los tucos sí, exactamente hay hoteles y los restaurantes que nos acompañan todo el año que hacen posible que podamos recibir como se debe a todos los chicos del interior sí y son centenares de jóvenes con sus profesores sus parientes un programa muy importante de la televisión argentina realmente yo decía en un programa llamado Elemento Vital en la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería que Feynman el filósofo en un reportaje que le hizo Graña en América TV dijo que claro que en la televisión argentina reina soberano el culocracia o la culocracia sí ¿no? refiriéndose a la bosta lamentablemente en la que se ha convertido la gran mayoría de los programas de la televisión argentina y además además Feynman dijo algo que también es importante reiterarlo aunque no guste no hay un solo programa cultural en los canales abiertos ni uno solo ni un solo programa donde se respete a la gente a los estudiantes en primer lugar no hay programas de preguntas y respuestas algunos de adivinanzas ¿no? no es lo mismo y la vida no se puede vivir adivinando hay que trabajar hay que comprometerse hay que estudiar sí sí no como estamos teniendo algún problemita con la comunicación de Salta ¿ya está en línea? me dicen ya está en línea entonces Judith Judith muy buenas tardes Linda ¿cómo estás? muy bien emocionada por volver a escuchar emocionados estamos nosotros Jorge la vemos acá mire por Skype la estamos viendo por Skype muy bien qué lindo verte Judith bueno tu trabajo ha sido Cafayate hacia el futuro 2 ¿lo han mejorado Linda? sí lo mejoramos como como no había dicho el jurado las cosas que nos faltaban muy bien muy bien y vamos a recordarle al público de todo el país no solamente a Cafayate a Salta a la Linda ¿quiénes trabajaron? vos solita trabajaste en este proyecto ¿proyecto? así como alumno sí pero con la ayuda obviamente de la profesora Rosita Martínez como siempre y con otros profesores también como el profesor José González con el con el director de la escuela también es importante preguntarte ¿en qué consistió el trabajo? este trabajo consistió en las clacas de la bueno en las clacas de la banda de abajo que es importante acá en Cafayate muy bien ¿querés hacer una pregunta Mabel? sí ¿a quién querés agradecer? yo recuerdo que el trabajo hiciste varias entrevistas al intendente a mucha gente de la zona ¿tenés algunos agradecimientos en particular que quieras hacer? sí y también decilos como siempre me encanta agradecer a un montón de personas y bueno en principio a la profesorcita porque ella sí como compañera la conocí como profesora y supe manejarme bien con ella ella me me explicaba cómo es el tema del video todo bueno también a don Zalapura que es el que me ayudó con el tema del video al director de la escuela bueno a los testimonios a la gente de la banda de abajo que cuando me recibieron me recibieron amablemente al intendente acá de de al intendente de de claro de acá y bueno después también quisiera agradecer a a porque cuando yo fui a ganar el programa cuando volví eh que supieran lo bueno que me recibieron acá era algo diferente yo estaba ya no sabía que me iban a a recibir de nací ya sos famosa en Salta ajá qué bien bueno un beso a la profe Rosita bueno le estás pidiendo a todos Cafayate que te voten claro sí no sí pedí hasta mañana anduvimos por todas las radios de Cafayate pidiendo por favor que me voten una parte dije que no era por lo que iba a recibir sino era por un mérito que quería darle a Cafayate porque todos dicen hay una Cafayateña que está participando nacionalmente y eso me 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 estoy haciendo una parte diferente de Cafayate bueno lo presentas vos el documental o lo presentamos nosotros como quieran lo vemos a ver presentalo vos a ver nos vamos a Cafayate a ver el trabajo de Judith Cafayate hacia el futuro atención país soy Carolina Condorí estoy en la escuela donde asisto la escuela de educación técnica número 3155 las clases se dictan por la tarde con las materias pedagógicas bueno ahora nos encontramos en el centro tecnológico donde hacemos la materia de campo en el horario de la mañana de 8 a 12 bueno intendente nos quisiera comentar algo como está el tema de la cloaca de la banda de abajo estamos ya en la última etapa del trabajo que iniciamos a fines del año pasado para dotar de servicios de agua claca para este importante barrio que desde hace más de 20 años que las familias venían demandando este servicio un barrio que históricamente ha sido rural de familias de trabajadoras rurales y que con el tiempo prácticamente ha quedado dentro del ejido urbano municipal con un crecimiento poblacional muy significativo muy grande es impresionante la cantidad de chicos de jóvenes de adolescentes la verdad que nosotros estamos muy contentos porque con esta decisión del gobierno nacional de implementar el plan más cerca y acercar fondos directamente a los municipios hemos podido dar solución en un tema tan importante como es el de las cloacas una necesidad básica para toda la familia de Cafayate y en particular de este barrio que era el más grande que quedaba sin tener el servicio de cloacas en este momento estamos en la última etapa mi nombre es Alejandro Tula como dijiste soy el encargado de realizar la obra de las cloacas en la banda de abajo a la obra la dividimos en cuatro etapas una obra muy importante se generó fuente de trabajo para gente de aquí de la zona así que yo creo que es para valorar esta obra no y el beneficio que va a ser para toda la gente después de tanto tiempo por fin se ha dado esto ya mucho tiempo por ejemplo acá yo en mi casa no tengo más lugar para hacer otros pozos hace poco se me cayó un pozo y bueno no tanto por mí sino por mis hijos por el futuro de ellos porque acá como les digo no hay más lugar entonces creo que va a ser una buena un buen servicio digamos así que contentos en ese sentido si es un proyecto muy esperado de hace muchos años yo ya vivo hace más de 30 años aquí en esta zona si la verdad que lo esperamos con mucha ansia que se termine ya porque llega otra vez el verano y es el problema de las cloacas que las moscas que bueno trae mucho beneficio realmente las cloacas nosotros hace 46 años que vivimos acá más o menos hace como 6 6 pozos que tenemos ya en nuestro nuestro terreno y ya no hay lugar donde más hacer y por supuesto como cualquier ciudadano argentino nos merecemos obras importantes con respecto a vivir mejor mejorar nuestra calidad de vida nosotros los vecinos siempre apostamos por el tema de la igualdad porque como seres humanos tenemos derecho a una vivienda digna y también a este servicio que es indispensable para vivir bien realmente agradecidos al gobierno nacional provincial y municipal por hacer realidad nuestro sueño que ya lo vemos próximos a cumplirse felicitaciones bueno siguen líneas vamos con el jurado rapidito recordemos que estamos en la cuarta semifinal y tuvimos los videos de Tres Isletas Chaco Mar del Plata Buenos Aires Lobería San Manuel Buenos Aires Villa de Leales Tucumán y Cafa Yaste Salta vamos con la votación ahora de Manuel Anel y con Tres Isletas Chaco muy bien bueno primero las quiero felicitar chicas a ustedes y al resto de los participantes también por involucrarse con las problemáticas de su comunidad por investigar por corroborar que las cosas sean como se deben hacer así que eso en primer lugar bueno después también agradecerles por hacernos viajar un poco por nuestro país y bueno específicamente para vos Analia la verdad me parece un muy buen trabajo involucraste a muchos actores de la comunidad para mí está muy completo muy bien comunicado para mí es la primera vez que pongo un 10 pero para mí es un 10 muy bien el turno de María bueno yo también les quería decir que estaba muy contenta de estar acá me encantó me encantaron los 5 los 5 trabajos me parecieron buenísimos y como Manuel dice nos permitió conocer muchísimo viajar un poco así que les agradezco les agradezco a ustedes y al resto de los participantes para mí Rafa Analia tiene una cosa que me gustó especialmente que tiene que ver con mostrar a los trabajadores y mostrar a toda la gente que está atrás de esas obras y la capacitación así que para mí fue un muy un video muy original y para mí es un 9 ufó muy bueno es el turno de Walter Jara bueno Analia me gustó muchísimo el recurso del notero ella hizo de conductor y tenía un notero la verdad que me gustó mucho muy original esa parte mi nota es un 9 9 28 28 siga hasta ahora vamos con Mar del Plata Florencia bueno no está pero también hay que felicitarla porque se animó a cubrir una obra muy difícil una obra compleja de cubrir porque no es fácil acceder al frente de obra y aparte bueno es submarina entonces se animó ahí una obra compleja para cubrir le sumo un puntito porque fue la única que presentó su trabajo así que para mí es un 8 un 8 8 para Flor de Mar del Plata vamos a ver qué dice María la jurada hoy bueno yo también a mí también me llamó la atención que trate de mostrar una obra tan compleja y que se meta con eso también me gustó que aparecieran los vecinos contando un poco la experiencia y los cambios que significaba la obra para mí es un 7 atención bien Flor vamos con Walter bueno Flor bueno también lo mismo es una obra muy compleja muy compleja así que bueno eso le suma también un puntito mi nota es un 7 un 7 muy bien 22 22 atención Manuel vamos con Glovería Provincia de Buenos Aires y ahora bueno y los chicos me gustó me gustó los chicos me gustaron muy cancheros estaban los vi cancheros ante la cámara que no es algo fácil a mí me está latiendo el corazón a mil así que bueno para mí es un 8 8 por lobería aplausos a mí este trabajo lo que me gustó mucho es que arranca contando acerca de un plan de viviendas y termina contando no solamente que la vivienda y todo lo que viene detrás el agua la cloaca y demás me quedé con ganas de escuchar a los a los a los dos participantes cuando después se les adjudica la casa me pareció muy original y para mí es un 8 también muy bien muy bien ¿cómo es tu apellido María? Diles Diles muy bien Diles atención Walter Jara el jurado tercer jurado sí también me gustó mostró todo cómo fue todo el proceso y la verdad que mostrar bien todas las partes cuando se hace una obra está muy bien mi nota es un 8 muy bien 24 segundo es el turno es el turno es el turno de Manuel importantes cosas parecidas a mí me encantó también me encantó la música me encantó el cartel de bienvenidos a Villa Leales al principio y me pareció muy interesante conocer a la historia y a la gente y me gustó me gustó muchísimo y me gustó conocer este pueblo de 2.500 habitantes de Tucumán también es un 9 para mí qué bueno eso es el turno del jurado Walter Jara bueno este creo que es el video destacado en calidad técnica me pareció me pareció el mejor muy buen manejo de los planos muy bueno como periodista mi nota es un 9 muy bien 27 vamos con Javallate Salta que nos sacan del aire bueno también Judit felicitaciones me gustó también muchos vecinos entrevistaste te comprometiste con con lo que es todo el tema de de Cafallate así que me apuran de producción y mi nota es un 8 8 atención con la jurada María Daez bueno para mí de vuelta recuperando que no solamente aparece los vecinos beneficiados y la transformación que significa para su vida sino que también aparecieron los trabajadores la capacitación la idea de que son los mismos vecinos los que trabajan creo que ese es el mensaje que más es el mensaje general que me llevo de los 5 de los 5 videos y yo también y yo le pongo un 9 a este video el último jurado Walter Jara vamos muy rapidito porque no hay más tiempo mi nota es un 7 un 7 felicitaciones y el ganador 3 Isletas Chaco para el jurado no falta el pueblo ya lo sé señora directora ya lo sé vamos a hacer un repaso de los puntajes claro estamos en casi un empate entre 3 Isletas Chaco que tiene 28 y Villa de Leales Tucumán que tiene 27 pero bueno está el voto del público en el voto del público hay dos localidades que están ahí las dos muy cerquita estoy haciendo yo quería hacer una pausa pero bueno no se puede vamos tenemos el puntaje ya digo un momento que momento bueno Lobería es el ganador para el público por muy poquito ganó o sea que Lobería suma 10 puntos Lobería tenía 24 suma 34 pero ¿qué pasó? en segundo lugar salió 3 Isletas Chaco que suma 8 8 y 8 36 36 o sea que por 2 puntos ganó 3 Isletas Chaco tenemos que cerrar tenemos que despedirlo tu saludito final ganaste vos ganó Chaco 3 Isletas bueno muchas gracias a todo mi pueblo que votó gracias por todo su apoyo y gracias a todos ustedes obviamente por dejarme participar gracias Yara gracias Chico gracias Jurado que preparado que están que emocionante gracias Lucio hasta la semana que viene si Dios quiere chau estará Mabel Martín y Fernando Romano acá chau panadería y confitería San Lorenzo los sabores más exquisitos la mejor atención panadería y confitería San Lorenzo disfruta de las propuestas que ofrece San Bernardo y relájate con todos los servicios y el confort que te ofrece Hotel Bel Sur llama ahora y aprovecha las promociones Hotel Bel Sur de los mejores el más grande el Palacio de la Papa Frita el Palacio de la Papa Frita 60 años de trayectoria buen gusto y tradición los sabores más exquisitos reunidos en un ícono de Buenos Aires del Turista amplia gama de deliciosos productos fabricados 100% con chocolate del Turista tradición al servicio de sabores exquisitos panadería y confitería Kirios tortas masas postres servicios de lunch catering productos de primera calidad delicias frescas Kirios Decel el fabricante argentino de los mejores estuches para todo tipo de productos electrónicos portátiles le obsequia a los jóvenes finalistas de Elemento Vital fundas para proteger sus tablets porque en Decel cuidamos tu mundo